No le debo petroleras, petroleras en el mar. Bueno, estamos frente a la Cámara de Apelaciones, que es el último lugar en donde se está tomando una decisión en función de la exploración y explotación sísmica a costas afuera para instalar petroleras. Particularmente en nuestra ciudad están las empresas Equinor y YPF interesadas por instalar petroleras offshore, pero bueno, esto también sucede en otros lugares, en otros puntos del país, porque estos bloques que fueron licitados en el 2019 bajo el gobierno de Macri tienen varios capitales extranjeros, no solamente YPF y Equinor, también está Total Energy, está Shell, está Qatar Petroleum, hay unas cuantas empresas, así que bueno, esto es una alerta, no solamente para Mar del Plata, sino para el resto del país, de movilizarnos y estar presentes en las calles para poder manifestar nuestro rechazo a las petroleras, la instalación de las petroleras, porque ya vimos cómo en otros países, como Brasil, Perú, ya hubieron derrames y quienes van a ver esas consecuencias vamos a ser los pobladores de las comunidades costeras. ¿Actualmente cómo se encuentra el proyecto de las petroleras? Nosotros estuvimos haciendo movilizaciones frente acá a todos los compañeros y mucha gente más, frente al juzgado número 2 federal, donde está el juez Santiago Martín, quien dio por vigente, por decirlo de una manera, la medida cautelar que se había interpuesto a mitad de año para frenar la exploración por los efectos ante la fauna marina en principio y también de las comunidades, por todas las consecuencias medioambientales, sociales y económicas que trae esto. Nosotros creemos que manifestarnos en los lugares en donde se toman las decisiones es clave para hacernos visibles y para que también la gente que camina por las calles sepa en dónde son los lugares en donde está sucediendo la toma de decisiones. Es muy conocida también las manifestaciones que se hacen en la municipalidad o todos los atlanticazos, todos los cuatro solemos salir de la Rambla de los Lobos. También por una cuestión simbólica, bien política, bien cargada de política, que tiene que ver con poder identificar esos lugares claves de la ciudad en donde hay mucha circulación de gente y en donde también en el caso de la Rambla, por ejemplo, todo el turismo referencia a esos lugares como claves y centrales para la ciudad. Y también estas son reivindicaciones, son luchas que se gestan en algún punto en la misma ciudadanía y que todos nos vamos a ver beneficiados, ¿no? Entonces por eso es que insistimos con esto de la necesidad de que cada vez más marplatenses salgan a las calles para mostrar el rechazo a la exploración offshore y no comerse el verso, digamos, dicho mal y pronto, sobre el progreso, el trabajo, el desarrollo y todo lo que están diciendo, porque hemos visto cómo en otros lugares del país, bajo el mismo discurso, se instalaron mineras que lejos están las poblaciones de haber acabado con la pobreza y la desocupación.